Muy buenas a todos Doritos, estamos aquí, por fin, vamos a empezar una serie nueva Madfather, que tenía yo ya unas ganas de empezar Madfather Porque llevo años sin jugar, entonces le tengo muchísimas ganas Así que, nuevo juego, vamos a empezar Madfather le tengo muchísimo cariño, de verdad Porque, no sé, me gustó la historia Vamos a intentar sacar todos los finales, ¿vale? Sobre el tema de las gemas Voy a intentar conseguirlas todas, ¿vale? Me habéis dicho que no es muy complicado, pero si por algún caso se me olvidara alguna Y sabéis que la puedo conseguir, que puedo regresar a donde antes y lograrla Me lo podéis decir en los comentarios O si se me ha pasado alguna y ya no puedo ir a por ella No os preocupéis, ¿vale? Las gemas no es más ni menos que para desbloquear una escena extra Que te explica mejor el final verdadero Te da más información, por decirlo así Y si por lo que sea, pues me dejo una gema, pues no pasa nada El mundo sigue, ¿vale? No os preocupéis, no vamos a palmarla, ¿vale? Lo que pasa es eso Que bueno, nos quedaremos sin ver esa escena Pero en fin, se hará lo que se pueda Y eso, que este juego de verdad me gusta un montón Le tengo muchísimo cariño Sobre todo mi personaje favorito es el padre Está como una puta regadera Y la historia está muy bien Me gusta muchísimo Y llevo, ya os digo, ¿eh? Llevo años sin jugarlo Años, o sea que hay cosas que no me acuerdo fijo Llevo más tiempo sin jugarlo Que cuando grabé EVE Cuando grabé EVE Llevaba tiempo sin jugar EVE Pero con más father Llevo más tiempo todavía sin jugarlo Y me encanta O sea, es que la historia está súper pulgada Y no sé Todo en este juego está muy chulo Y la banda sonora y todo No sé Le tengo un cariño especial a este juego Creo que porque me lo pasé muy bien Jugándolo la primera vez Mira Aya Ay, qué mona Vaya spoiler del final malo Pero no vamos a decirlo Vale, no pasa nada Pero bueno, se ve guapa, ¿no? Que es lo importante ¡Aya! Qué majáis Este juego me dio la inspiración Para tener de mascota Mi conejito nano Bunny Que además es blanco Y de ojos rojos también Como el conejito de Aya Que si mal no recuerdo Se llamaba bola de nieve en inglés Snowball O algo así Madre mía Mad father Ay, Dios mío Qué bonito Tengo unas ganas Dale ya, hombre Norte de Alemania Residencia Drevis Vale Padre Mira qué chica ¿Cuántos años tendrá Aya? No sé Padre, ¿estás ahí? No llegará a los 10 Padre 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 Aya, ¿cuántas veces te he dicho Que no debes venir aquí? Lo siento, padre Pero tengo mucho miedo De dormir sola De dormir sola Aya No te preocupes Tú nunca estás sola Tu difunta madre Estará siempre ahí a tu lado Ella siempre está cuidando de ti Aya ¿Está bien? Ahora por favor Ve a la cama Sí, padre Buena niña ¿Vosotros decís a vuestros padres padres? ¿O le decís papi? O papá O papuchi Padre Mañana es Sí, el aniversario de su muerte Visitaremos juntos su tumba Está bien Ahora regresa a la cama Por favor Yo también me iré a descansar pronto Está bien Tomo, Naya Detente No ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayuda! Adiós Y la palmo Y ya no está Yo sé el secreto de papá Mi padre es un científico Él ama investigar Y siempre está encerrado En el laboratorio del sótano Y siempre he oído cosas Desde el laboratorio Gritos animales y humanos Incluso siendo tan chica Yo sabía lo que mi padre Estaba haciendo Por eso hacía de cuenta Que no veía Que no sabía ni escuchaba nada Fingía ignorancia todo el tiempo Porque yo amaba a papá Qué bonito Ese no es el único secreto que sé Cuando mamá y yo No estábamos cerca Él y su asistente Follaban ¿Te imaginas, tío? Joder, váyatela Con el padre Todo un máquina Una buena muestra Me dispondré a ordenar Los materiales restantes Eso puede esperar Ven, María ¡Doctor! No, 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 no Tengo novela ¡Doctor! Ella es consciente De nuestra relación ¿Qué importa? No creo que ella sinta afecto por mí Ese es el problema La niña pronto tendrá 11 Ah, pues sí que tiene 10 años 10 años justito Por supuesto que es una edad problemática Sea amable con ella, por favor Asegúrate de que ella nunca se vea perjudicada Me cago en el antivirus Que me salta ahora Ella es la más preciada La más preciada aquí En serio, tío ¿Qué ganas de este juego? Es que... ¡Ah! ¡Es mi infancia! Es mi maldita infancia Llevo no sé cuánto sin jugarlo Años ya ¡Ay! ¡Qué oscuro el cuarto! ¡Ah, qué mona ella! Es medianoche Hoy es el día que mamá se fue al cielo Mamá ¡Tacuki! Por cierto, ella corre Nunca puedo dormir cuando pienso en mamá A ver Uh, no Si ya la niña tiene el sprint cargado Madre mía Snowball El conejo de mascota El extraño de ojos rojos Algo se ha caído A ver ¿Qué es esto? Obtenido gema Hay gemas escondidas en varios lugares Algunas requieren hacer eventos especiales para conseguirlas Puedes ver tu contador de gemas en el menú Encuéntralas todas y... A ver, ojalá las consigamos todas Horus, el comerciante Un retrato de mamá Mamá Tu madre tenía unos buenos... En fin Buen pechamen ¿Qué debería hacer mamá? Amo a papá, pero... Es un poquito raro Ella me da miedo Ella siempre está mirándome con esos ojos La odio Pero sé que a papá le gusta Si papá y ella se casaran Supongo que ella sería mi nueva mamá No quiero que ella sea mi mamá No necesito una nueva mamá Solo hay una única mamá en el mundo para mí Mamá ¿Por qué tuviste que irte? Oh... ¿Qué cuqui es allá? Ella es muy cuqui Es muy dulce Un vestidor lleno de ropa A ver qué hay aquí No tiene nada, ¿no? Una caja llena de recuerdos Vale Una apreciada muñeca Una muñeca que me regaló papá Está muy vieja y desgastada El padre en verdad Buen padre Relativamente hablando Con Aya Yo qué sé Con Aya se porta muy bien Muy majo Te trajo un regalo, Aya ¡Yeey! Es una muñeca Gracias, papá Qué muñeca tan bonita Parece casi real Shh, cállate, niña No, no desveles Es solo una Barbie Princesa de azúcar A ver Oh Que se va la lua Hay que pagar la factura El cuarto se siente frío de repente Estoy un poco asustada Debería regresar a la cama Pues sí, vamos Buenas noches Ni me daría miedo dormir tanto a oscura Es más, yo no duermo así de oscura Porque tengo un poco de fobia a la oscuridad Entonces tengo que dormir con una luz Seguro Mira qué bien canta Aya Esto bonito Canta mejor que yo Cantas muy bien, Aya Anda que no Padre, ¿podrías mirarme un segundo? Dame un momento Solo pongo esto aquí Listo, terminado Oh, por favor Una corona de flores ¿Me queda bien? Sí, creo que te queda muy bien Yay Qué serio, qué cookies Gracias, papá Muero de kawaiosida Lamento no poder jugar siempre contigo Padre Está bien Me alegra poder jugar hoy contigo, papá Son demasiado cookies ¿Por qué? Dios mío Oh, guau ¿Están jugando juntos? Mamá Mira, papá me hizo una corona de flores Eso es maravilloso Te queda genial, Aya ¿Entonces has jugado con él todo el día? Sí Deberíamos hacerlo de nuevo, papá Sí, deberíamos La próxima vez Tu madre debería unirse Bueno, estaré esperándolo Se muere, ¿vale? Mamá Dios mío Habré petado el micrófono, creo Lo siento, es solo tu ataque No te presiones Si no te estás sintiendo bien Ven, toma algo de medicina de María Toma algo de María Seguro que se te quita Debería ayudarte a sentirte mejor No, puedo tomarla sola Mamá, ¿te duele algo? ¿Estás bien, verdad? Lamento preocuparte Estoy perfectamente bien No estés con esa cara, por favor Aya Tu sonrisa me mantiene en pie más que nada Si no puedo verte sonreír Solo me harás preocupar Mamá Oh Bien Ahora regresemos para cenar Preparé filete de hamburguesa esta noche Tus favoritas, Aya ¡Urray! Me encantan las hamburguesas de mamá ¿Cierto, papá? Ja, por supuesto Sus hamburguesas son las mejores del mundo Y Aya, aquí en plan familia feliz Con sus cositas En fin, matando gente De vez en cuando Pero estaba todo bien Éramos tan felices en aquel entonces Estaba María, pero Estaba la droga por ahí Aún así Nosotros tres éramos una familia feliz Ocultando la droga Pero luego mamá falleció Por una enfermedad Y la felicidad que teníamos en ese entonces Bueno Ay, Dios mío En fin No podía durar todo siempre ¡Hostia puta! ¡Qué susto! Ese grito ¿Papá? Es que encima tenía los altavoces a todo volumen ¿Sabes? Algo debe haber pasado Iré a ver a papá Madre mía ¿Qué es esto? Tengo un mal presentimiento Hostia, que mal fario ¿Qué es ese sonido? ¿Son voces? ¿Qué me estás contando? Hostia ¡Fuera, bicho! No, no Por aquí ¿Quién es? Ven por aquí ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Corre, Aya Corre Por tu vida Por tu sensata vida Oh ¿Quién eres? Por aquí ¿Quién? Quédate conmigo He dicho por aquí Joder, macho Si te presentas así ante mí A lo mejor corro en sentido contrario ¿Sabes? No sé No sé Digo Uy ¿Quién es? Madre mía Mucha gente veo yo aquí Hay libros bastante interesantes En este cuarto ¿Te gustan los libros, querida? ¿Quién eres? Bueno, no seas tan agresiva Soy simplemente un vendedor ¿Vendedor? Está calvo Llévame ogre Joder Quería que tenía algo de pelo Espero llegar a conocerla, jovencita Pero es bastante problemático Pensar que hay cadáveres Merodeando la casa Cadáveres, esos monstruos de antes Parecen monstruos de un cuento ¿Por qué monstruos como esos? Bueno, es una maldición Lo que viste son los cadáveres De los sujetos de prueba de tu papá Abrumados por la ira Aquellos fallecidos han sido devueltos Por el poder de una maldición Para vengarse de tu padre Por supuesto ¿Qué? ¿Entonces papá está en peligro? Tengo que salvarlo Me encanta O sea, es que en el fondo es su padre No lo puede dejar de querer Porque sea un poco psicómodo ¿Por qué? Para lograr sus deseos Él ha matado a mucha gente Como parte de sus experimentos Esto es una retribución Deberías haberte dado cuenta ya La verdadera naturaleza de tu padre ¿Y aún así deseas salvarlo? Es que es su padre, tío Yo qué sé Yo un poco Estaría un poco igual que ella Sobre todo a esa edad, ¿sabes? Vaya, vaya Tal vez ella aún no puede entender Su sufrimiento Bueno, pues me parece que ya me van a dejar seguir Dejadme jugar Tengo que ir a salvar a papá Oh ¿Un cuervo? Oh Ya estamos, chicos No me lo creo Se ha ido el hombre Ese tipo raro se ha ido A ver Es que es Bunny Es que Bunny Sí Aquí Snowball No, se llama Bunny Es mi conejo Snowball también ama a papá ¿Cierto? Oh Tokuki Snowball Snowball, ¿dónde estás? ¿Qué hago? Y tu patita está lastimada también Estoy preocupada Oh Míralo Qué cosa más mona Snowball ¿Dónde te habías metido? Estaba tan preocupada cuando desapareciste No pude envolver esa herida Mientras tú corrías alrededor Espera ¿Eh? Tu herida está curada Uf Qué conejo tan problemático Padre Haya, intenta no perder de vista a Snowball ¿Puedes? El conejo hizo un desastre en la cocina Lo siento Snowball debe intentar comer algo de la comi... Sí Debe intentar comer algo de la comida de María otra vez ¿Tú encontraste a Snowball, papá? Sí Y curé esa herida en la pata mientras tanto Qué bueno que papá estaba cerca ¿Eh? Snowball Sí, Snowball Gracias, papá Snowball es un miembro de la familia Y se lo trata como a un igual Oh, creo que es demasiado mono Sí Snowball, por favor Es que... Ay Es que como Bunny es igual Pues le cogió cariño ya muy pronto Vayamos juntos a salvar a papá Fue un poco casualidad Obtenido Snowball Que me tocaron un conejito también blanco de ojos rojos Como Snowball Yo no lo pedí Nos lo trajeron así Lo adoptamos así Porque sí, lo adoptamos Bueno, no... Tuvimos que comprarlo Pero costó muy poco Casi nada A ver Hostia, más rollo hecho A la escalera le falta una parte Madre mía, qué ganas tenía de jugar este juego No sé cuánto llevamos Me la sopla No, menos en verdad dentro de poco contaré Pero bueno, un poquito más Hostia, puta Señora, ¿por qué grita? ¿Por qué? Dame, regrésamela Dame, mi hija Señora, por favor ¿Y ese griterío? Ahí está Obtenido llave de archivos Vale Una medicina que usa papá Este es el cuarto de nuestro padre o de nuestra madre Muchos libros difíciles de leer O está cerrado No sé el código para verlo El vestidor de mamá Ah, bueno, supongo que sería el cuarto de ambos, ¿no? Si estaban casados O el cuarto de la madre Ah, que no hay nada Muy bien Yo ahí esperando aún, no sé, un milagro A ver, pues ya está Vámonos Dornitorio Uf, mal fario, chaval Ah, de esto me acuerdo De eso me acuerdo Aquí hay una gema, sí Pero no hay que asustar al bicho Exacto Bueno, el bicho es una persona, me parece Me parece, ¿sabes? A lo mejor no What the fuck? ¿Vestidor? Hostia ¿Qué coño? Hostia, cuando La versión que yo jugaba de Madfather No salía esto, ¿eh? O sea, me habéis tomado Súper por sorpresa ¿Qué susto? ¿Qué coño es esto? Son Hostia, ¿qué? Cierra, cierra Zapatos desordenados Y estos son como vestidos, ¿no? Hostia, tío Esto es la versión que jugaba yo de Madfather No salía Hostia, qué susto Me ha pegado lo del espejo ¿Y aquí no hay nada? Una caja de cartón abandonada Y aquí no hay nada Voy a cerrar Me da mal fario What the fuck? Archivos Has usado la llave de archivos Vale Hostia, qué Qué extraño todo, ¿no? Mira, y esto está cambiado Esto antes no era así O si era así antes Y yo soy yo que me acuerdo de muy poco Enciclopedia de acertijos Libros desparamados La llama del huevo Ah, recuerdo este libro Hay una chica que tiene el misterioso poder de controlar el fuego Y se va de viaje para encontrar a la familia de la cual ha sido separada Anunciando Qué malos que interrumpan Sí, qué malos que interrumpan mi camino Ella hizo exactamente eso con todos sus enemigos Pero yo creo que al final su poder perdió el control y destruyó el mundo Y al final ella nunca encontró su familia Estaba completamente sola Una pobre niña completamente sola Si pierdo a papá yo también estaré sola No quiero que eso pase Tengo que salvar a papá cuanto antes Tomo, Naya Hay un memo escrito a mano Un memo Los humanos son hermosos Pero esa belleza pronto desaparece Esa es la ley de este mundo Pero yo la he derrocado Luego de años de investigación he encontrado la belleza eterna Un cuerpo que nunca desaparecerá incluso estando muerto Un cuerpo tan fresco como cuando aún estaba vivo Ellos tienen la belleza eterna justo a su alcance Libros de espada ¿Este no se puede leer? No Muchos libros difíciles de leer Dios, ¿qué fue? Pues han cambiado cosas, eh Quiera que no Un diario Un diario Mes, X, Día, X Esto es una pesadilla ¿Cómo pudo haber pasado esto? He matado a un pájaro Solo así El resto de las páginas son ilegibles Muchos libros difíciles de leer Viejos libros de ocultismo Archivos de experimentación en vivos Qué cosa malada Hay algo atascado aquí Obtenido memo Vale Hostia puta Mamá, mamá Duele, duele Ayuda What the fuck? Padre Quiero ir a casa Quiero ver a mamá No te preocupes Te llevaré con ella Una vez que todo esto se termine No, quiero ir ahora Mamá, mamá Tranquilízate Todo estará bien Solo deseamos probar esta medicina Puede que duela un poco Pero no mucho Pronto sentirás un gran alivio No, mamá Detente Detente No quiero esto Hostia que malfario, chaval Y se murió Ay, me da penilla en verdad Mamá Mamá, mamá Está ahí un poco en plan Un poco, no sé Vale, vale, vale Muchos libros difíciles de leer Es que en verdad, joder Me da toda la pena Bueno chicos ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Como primera parte No está mal Tío, esto es una nueva versión Han cambiado cosas O bueno Esta librería en verdad Yo creo que está igual O quizás la han agrandado un poco No sé, tío Ya, todo me parece nuevo en verdad Pero es verdad Lo del ropero no me acordaba Eso es nuevo, eh En fin, chicos Vamos a dejarlo aquí Bueno, espera Te voy a guardar Porque no me fío una mierda Aquí Vale, gracias En verdad debería haberlo guardado En otro sitio Pero así soy yo Bueno chicos Lo dejamos Hasta el siguiente episodio Y no sé La siguiente serie cuán será Ya veréis lo que subo Y eso Nos vemos de nuevo en otro vídeo Y hasta la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!